El pasado fin de semana Michelle Salas celebró su preboda con el empresario Danilo Díaz en la Ciudad de México con una ceremonia privada y en compañía de sus familiares más cercanos donde pudimos ver a su bisabuela Silvia Pinal, su abuela Silvia Pasquel, su madre Estefany Salas y su pareja Humberto Zurita por supuesto Michelle lució hermosa con un vestido de la marca Celesa London que resaltó muy bien sus curvas Cabe mencionar que esta ceremonia privada fue con la intención de que Silvia Pinal no se perdiera este importante momento en su vida ya que la boda se realizará en otro país y como Silvia no puede tener mucho trajín debido a su edad Michelle decidió hacer una ceremonia exclusiva para ella Le tengo una sorpresa muy especial, mi Bibis tiene 94 años y lo que más quiero es que esté cómoda si la voy a poner en una situación en la que no esté cómoda prefiero no además le voy a hacer una sorpresa solita para ella aquí en México y en familia comentó Michelle en un encuentro con la prensa finalmente Michelle Salas cumplió su sorpresa y celebró esta preboda para que su querida bisabuela pudiera acompañarla en uno de los momentos más importantes de su vida por otro lado aún en lugar de la boda se anda especulando ya que podría ser en Santo Domingo, República Dominicana o Miami, Florida pero mientras la modelo nos compartió unas hermosas fotos de cómo se lo pasó el fin de semana así mismo aprovechó el cumpleaños de Silvia Pinal para dedicarle un hermoso mensaje en Instagram la cumpleañera más hermosa, la reina de mi corazón, mi maestra de vida, agradecida todos los días con la vida de haberme puesto en su camino Michelle Salas comparte imágenes de la íntima celebración que preparó para Silvia Pinal donde aparece Silvia Pinal, Stephanie Salas, Humberto Zurita y por supuesto Danilo Díaz pero bueno, en otros temas te cuento cómo Wendy Guevara dejó fríos a todos sus fans al confesar que tiene intenciones de tener hijos así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!